G Wow Familia real Ok Nacimos para eso Ready para la foto G Let's go Estamos ready para la foto Listo wow G Con el comando Vamos batallando Liricalmente que The real family está presentando Se suelta la pieza, suelta la estrofa, la gente lo ve, lo baila, lo goza Ellos no saben dónde está, cuando la música la ha de escuchar Por eso canto, wow, yeah, esto es fantástico, estamos ready, wow Listo pa' la foto, bien así calado, no salimos del control La gente se emociona cuando Jay le dice, wow Andamos motivados, acabando los zapatos Tirando a puro paso, como Michael Jackson No, Wakira, tírate tu paso No, Wakira, báilalo despacio No, Wakira, tírate tu paso No, Wakira, báilalo despacio Let's go, estamos ready para la foto Listo, wow, yeah, con el comando Vamos batallando, líricamente que The Real Family está presentando Mi nombre es Jesse, el pequeño de este grupo Tomándome la foto, mientras yo me lo disfruto Ready, wow, bien así calado Foto con una nena, mientras yo ando montado Ando vacilado, oh, 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 con el comando La gente se motiva cuando escucha a este chamaco Un pasito aquí, un pasito allá Tómame la foto que esto va pa' instalar No, 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 Wakira, tírate tu paso No, Wakira, báilalo despacio No, Wakira, tírate tu paso No, Wakira, báilalo despacio Yo lo paso, pues, mi gent, que MP ya llego Resumbando la bocina, con este flow, cabrón Me pregunta cómo es que si estás ready para la foto Y le digo, por supuesto, vos sabés que soy un loco Ajá, vos sabés que soy un loco Y toma la retácala y sacala pues De la cabeza a la cintura, que no se ve a los pies De la cabeza a la cintura, que no se ve a los pies Let's go, estamos ready para la foto Listo, wow, G, con el comando Vamos batallando, liricalmente que The Real Family está presentando No, mueve tu pareja y mueve la cintura Mira, mamacita, que esto es una sabrosura Esto ya lo baila hasta la gente de Tura Oye, nena, mueveme esa cintura Que traemos este ritmo pa' que todos lo muevan Prisioneros de esperanza, la nueva era Esto se prendió, la gente se vuelve loca En ready para la foto, mi presencia sí se nota No, no, Guaquira, tírate tu paso No, Guaquira, bailalo despacio No, Guaquira, tírate tu paso No, Guaquira, bailalo despacio Le dije, señor fotógrafo, tome una foto que sea muy clara Me respondió lo siguiente, venga, vio si el plat dispara Lo mire, dije, excelente, pero que no sea muy cara Porque va a salir la gente que este movimiento azara Espérese y aguántese que esto se emociona Que la imagen sea HD pa' que salgale esa cardona Traje una segunda cámara por si esa no funciona Que si se le acaba el rollo, mandíle solución Traje el capi pa' la selfie y yo que graba el video Se lo mandaré a Iba Gómez pa' motivarlo al rapeo Y click, clá activo pa' romper bocinas Se empezó lo que esperaba, tensión con adrenalina Y click, clá activo pa' romper bocinas Mandiflote HB, Real Family en la cima Let's go, estamos ready para la foto, listo Wow G, con el comando, vamos batallando Líricamente que The Real Family está presentando Y estallando la bocina, de verdad que esto se nota El capi activado, como te activa la mota Un movimiento ready que a todo el mundo vuelve loco No podía faltar a quien ready pa' la foto Las rimas me salen como aguacero Salen de mi mente, yo te soy sincero La dice en mi boca, le escribo un esfero Yo no soy cantante, tampoco rapero Te voy a expresar por lo que yo hago Cantante sin flow, yo te lo apago Muchos no creyeron, de mí se burlaron Que yo no era nadie, me sigo estimado Yo sigo tranquilo, por nada, masaro Me importa un carajo, si tuviste caro Son palabras ciertas las que yo disparo Cuando yo empiezo, yo nunca me paro Me puse mi percha porque me llamaron Tu ritmo brutal, que se escucha claro Que tiene una letra que te vuelve loco Mi nombre es El Capi, ready pa' la foto Estamos ready para la foto, listo Wow G, con el comando Vamos barrayando, líricamente que The Real Family está presentando Yo, Jens here, yo John Fer, el creativo After Bass Company Dime, dime, yo MP, el nene Mati Flow, David Buffs Ready, ready, ready pa' la foto Ready pa' la foto Vos sabes 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 Vos sabes